Un momento, está también en el aire José Carlos Escudero. Hola José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué estás? Bien, bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos pasando el día? Pasando el día, está terminando el día, pero ha sido un buen día. Bien, bien. Viva verano. Bien, te llamamos y te queremos consultar porque ha salido en los medios que en Estados Unidos hay un gran paro de personal de salud. Entonces, y vos como sos especialista en el informe internacional de salud, queríamos saber tu opinión. Bueno, primero la situación de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que gasta más en salud por habitante de todo el planeta. Y en comparación con ese gasto enorme que se canaliza principalmente a través de prepagas, prepagas manejadas por los bancos o por los fondos de inversión, el sector público es muy débil. Comparado con este gasto enorme, la salud norteamericana es muy mala en contra de lo que piensen los queolulos más informados. Norteamérica, Estados Unidos, es una excepción en los países del mundo porque su esperanza de vida empezó a bajar antes de la pandemia. Quieres creer, cuatro años antes de la pandemia, Estados Unidos había llegado a lo que resultó la máxima, la más alta esperanza de vida en la historia del país. Pero ahí empezó a bajar, cosa que se observa muy raramente en los países, excepto en situaciones de guerra o de pandemia. Antes de la pandemia, la longevidad, la esperanza de vida norteamericana empezó a bajar, pese a su enorme gasto. Y yo he estado revisando estadísticas, porque estoy escribiendo un artículo sobre esto, de que la salud norteamericana y la longevidad norteamericana han seguido bajando comparada inclusive con países que gastan mucho menos en salud. Por ejemplo, no solamente es mucho más alta que los países occidentales europeos o los países escandinavos, sino que la salud norteamericana, la esperanza de vida, es más baja que la de Taiwán, por ejemplo. Y es más baja ahora que la de China. Ese es un ejemplo extremo. Hace 40 años los norteamericanos tenían 17 años más de esperanza de vida que los chinos. Y ahora los chinos, que son los grandes rivales geopolíticos, tienen un año más de esperanza que los norteamericanos. Así que ese contexto es un contexto del cual hay que huir si uno quiere mejorar el sistema de salud de Argentina, por ejemplo. Y lo que está pasando en Estados Unidos ahora es que como ha aumentado la diferencia entre pobres y ricos, hay una militancia gremial que se notó, por ejemplo, en Hollywood, donde los trabajadores de Hollywood hacen huelga. O se está anotando ahora con la huelga que están haciendo los trabajadores de salud, de los cuales me acabo de enterar que hay 75.000 huelguistas, trabajadores de salud, y es la mayor huelga en la historia de Estados Unidos. Ahora, José Carlos, este sistema de salud de Estados Unidos es parecido a lo que pretende Milley con la salud argentina, ¿no es así? No, pero, escúchame, no solamente Milley, vos hablás con gente que está con Patricia Burrich y dicen el mercado tiene que solucionar cosas. Le rajan al planteo que fue tan eficaz en la Argentina, del modelo Carrillo, que el Estado argentino se hizo cargo de la salud colectiva, la mortalidad infantil bajó 20 puntos en dos o tres años, creo acordarme, se duplicaron las camas hospitalares estatales. Es decir, la Argentina del primer peronismo creó un buen sistema estatal de salud financiado por rentas generales. En el mismo momento, irónicamente, que el Partido Laborista de Gran Bretaña, que le ganó a los conservadores, estableció para Gran Bretaña un sistema bastante parecido al sistema de Perón y Carrillo de los 40 del siglo pasado. Así que Argentina tenía, o si tiene un antecedente de historia de buena y eficiente salud con justicia social, básicamente no mercantil, pagada por fondos del Estado, o rentas generales del Estado, que estamos descubriendo es la forma de dar salud con poco gasto comparativo y con justicia social. Bien. Ahora... Te pasé la pelota. Sí, y estaba pensando, con todo esto que está pasando y con lo que vos nos contás, es como que la gente, o nosotros mismos, nos estamos desayunando que en Estados Unidos también hacen paro y que hay sindicatos, porque creo que hay muy poca gente que sabe cómo está distribuida el tema de laborar en Estados Unidos y que nunca creen que hay paro, que hay sindicatos. Yo creo que tiene mucho que ver que la huelga, la de Hollywood, la que hizo mención, que una cosa es que se presente a declarar y a dar declaraciones serias una mujer que es la niñera conocida en Estados Unidos, muy conocida en la Argentina. Y otra cosa es que vaya Luis Balcedo por decir un hombre común, de a pie, una cosa entre una persona... Pero habla un poco más fuerte, no te digo muy bien. Hablaba fuerte. Una cosa, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bien, una cosa es que de el avance de la protesta en Estados Unidos, de Hollywood, la actriz que hacía de la niñera, presidenta de los actores, y otra cosa es que vaya Luis, que vaya Francisco, que vaya Gustavo, que por ahí no somos tan conocidos como esa persona. No, seguro, pero vos fijate, en Estados Unidos ahora se está viviendo una huelga de trabajadores de la industria de autos, que también es una huelga muy intensa, que está consiguiendo una militancia obrera, de sindicatos obreros, que hacía décadas que no se veía. Así que vos ves que en un contexto, en un país donde la diferencia entre ricos y pobres aumenta, mira, yo en los últimos días vengo leyendo cifras sobre cuánto más se mueren los pobres que los ricos en Estados Unidos. Y si digamos hace 30 años los pobres morían un tercio más, o se morían un tercio antes que los ricos, ahora más o menos el 70% de los pobres se mueren antes que los ricos. Son cosas que asustan, ¿eh? Estados Unidos tiene una pésima salud colectiva, pésima, carísima y privatizada salud. Y en ese sentido no es solamente mi ley con el voucher, habría que preguntarle si él llega a ser presidenta, Bullrich, ¿qué va a hacer con las inversiones estatales o con los presupuestos de salud para la salud argentina del futuro? Macri se lució por convertir al Ministerio de Salud en su secretaría. Así que yo tengo la sospecha que entre Bullrich y Macri en este tema no hay demasiada diferencia. Bien, te vamos a ir agradeciendo, José Carlos, por el interés y por haber contestado el llamado y por aclararnos tantas dudas que teníamos. Desde ya muchas gracias y a disponible el micrófono para que digas lo que quieras. Espera, un brevísimo comentario. En este momento, en Gran Bretaña, que tiene un gobierno conservador que está bajando los presupuestos públicos, hay una huelga de médicos en Gran Bretaña. Tres días de huelga de los médicos británicos. Esto no tiene precedente. Y ahí vos tenés otro país neoliberal, conservador, dañando la salud de todo el mundo en favor de algo que es diferente al sistema británico que era tan bueno hace unos años. Así que se vienen tiempos movidos, me da la impresión. Como decimos nosotros, se vienen tiempos lindos. Lindos para resistir. Tiempos para resistir y para darnos aliento entre unos y otros porque hay un modelo de salud mercantilizado, con prepaga, que es caro y malo. Que ya lo intentaron hacer también con el tema de la CUS en la época de Macri. ¿Cuál? En la época de Macri con la implementación de la CUS. Claro. Que por suerte duró poquito. Ya, 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 sí. No seguro. Tiempos movidos. Gracias, José Carlos. Siempre agradeciéndote el contestar nuestros llamados. Un gran abrazo. Otro para vos. Chao.